¿Has visto este tipo de gráfico de barras donde parece que cada barra va jugando como una especie de carrera? ¿Querés aprender a hacerlo? Quédate acá que lo vemos juntos. Soy Guille y esto es Data en 5. Hola analistas y amigos de Data Data, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de Data en 5, donde en más o menos 5 minutos vamos a resolver un problema con Power BI. Para empezar el video de hoy vamos a revisar aquí en el apartado de datos, los datos que ya tengo cargados a Power BI. Tengo por un lado aquí una tabla calendario, donde tenemos fechas, de ahí sacamos el año, el trimestre, día y el mes. Y luego tengo aquí una tabla ventas, particularmente sobre esta columna es la que vamos a trabajar hoy. Vemos la cantidad, el precio unitario y el monto de venta final. Volvemos a Informe y como vimos vamos a trabajar con un gráfico de barras de tipo animado, el cual puede ser una buena opción para mostrar cómo evolucionan las ventas a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Si revisamos aquí el panel de visualizaciones de Power BI, vemos que tenemos gráfico de barras agrupadas y gráfico de barras apiladas, pero no tenemos ese tipo de gráfico animado, entonces tendremos que venir aquí a obtener más objetos visuales. Aquí vamos nuevamente, hacemos clic sobre obtener más objetos visuales. Y aquí vamos a buscar un objeto visual que se llama Animated Bar Chart. Y aquí lo tenemos, hacemos clic sobre él. Aquí haremos clic sobre agregar, esperamos unos segundos, vemos que la importación del objeto visual fue correcta, damos a aceptar y ya lo podemos ver aquí. Entonces haremos un clic para insertar esta visualización y vamos a revisar qué campos tenemos. Nos pide un nombre, un valor y un periodo. En este caso, como dijimos, en periodo queremos los años, entonces vamos a venir a nuestra tabla calendario y aquí arrastramos años a periodo. Luego dijimos que deberíamos tener presente la suma de ventas, entonces vendremos aquí a ventas y arrastraremos el monto de venta a valor. Y por último, lo que haremos será arrastrar aquí el nombre a la sucursal, que en este caso, si recuerdan, eran ciudades. Vamos a agrandar aquí un poquito la visualización. Vemos que tenemos Buenos Aires, Santiago, Montevideo y Porto Alegre. Aquí deberíamos ver el año, pero vemos que aparece un número que no nos dice nada. Esto es porque si venimos aquí a los campos, vemos que en periodo dice suma de año, en realidad no debería sumar, le tenemos que indicar que no resuma. Entonces aquí sí, ahora vemos cómo con el pasar de los años, el monto de ventas se va sumando y se va armando una especie de ranking entre las distintas sucursales. Aquí vamos a ajustar un poco el tamaño de la visualización. Vamos a arrastrarlo hacia abajo. Vamos a agrandar un poquito aquí. Aquí. Y más hacia acá. Como pueden ver, está activado el modo de reproducción automática y además es un poco demasiado ágil, quizás, pero eso es algo que podemos configurar. Vamos a revisarlo. Permítanme aquí minimizar el panel de filtros. Con la visualización seleccionada, vamos a venir aquí a formato del objeto visual. Vamos a agrandar aquí. Y aquí tenemos configuraciones de esta visualización. Y tenemos un campo que es duración. Aquí vemos que la duración actual se corresponde a un valor de 1000. Podríamos poner, por ejemplo, 2000, si queremos que vaya más lenta. También tenemos aquí la opción de autoplay o de autorreproducción. Podemos activarla o no. En este caso yo la voy a dejar activada. Y ahora podrán ver que los años van avanzando, pero lo hacen de forma más lenta. Y vemos cómo las distintas ciudades van acumulando cada vez más monto de ventas y cómo ese monto de ventas total se relaciona con las ventas de las otras sucursales. Aquí tenemos algunas otras opciones de configuración, como por ejemplo la fuente, el tamaño de la fuente, que en este caso vamos a ponerlo en 18. Podemos ocultar algunos elementos. Podemos también ajustar el tamaño del periodo que va cambiando aquí abajo. En este caso vamos a achicarlo un poquito. Vamos a dejarlo así. También aquí si venimos a general, podemos ajustar el título y que se llame ventas por sucursal periodo 2014-2020. Vamos a ponerlo en negrita, en un tamaño más visible. Si queremos hacer algún ajuste al color, también podemos hacerlo desde aquí, desde ver y seleccionar un tema distinto que nos guste un poco más. En este caso a mí estos colores me agradan más. Vamos a dejarlo así, salvo por el título, que vamos a darle un color más oscuro. Si queremos mejorar un poquito más aún esta visualización, lo que podemos hacer es insertar un filtro. Vamos a achicar aquí. En este filtro podríamos poner, por ejemplo, años. Vamos a modificar aquí cómo se ve, desde la configuración de la segmentación. Y aquí vamos a seleccionar mosaico. Vean que si intentamos hacer este ajuste desde aquí, Power BI nos indica que esto ha cambiado. Y que se debe hacer desde el panel de visualizaciones, como lo acabamos de hacer. Aquí podemos ajustar para que se vea como queremos. Voy a agrandar un poquito más. Y aquí podemos ir seleccionando año a año, si es que queremos verlo detenidamente. 2014-2015. Aquí vemos que Montevideo sube, aunque Buenos Aires sigue en primer lugar. En el 2016 Montevideo retrocede y Santiago pasa al segundo lugar. Y con esta opción podemos ir revisando detenidamente año a año. Si des-seleccionamos aquí el filtro, vuelve a reproducirse desde el 2014 hasta el 2020. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy. Espero que te haya resultado útil. Recordá que estamos en todas las redes sociales como DatData y que una de las mejores formas de apoyarnos es suscribirte al canal y darle me gusta al video. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!